Hola lindas y bienvenidas un día más al canal Bueno, pues una semana más estoy yo aquí y el vídeo de hoy es culpa vuestra que me recordasteis que os debía un vídeo y es que cuando subí el room tour completo aún me quedaba a mí una sección de la habitación por poneros que os dije os voy a volver a hacer todo actualizado, todas las esquinitas de mi habitación así para que las veáis en detalle bueno, cuando hice la colección de maquillaje hice una parte que era el tocador, que es lo principal pero me faltaba a mí haceros la segunda parte que es porque bueno, yo cuando reformé la habitación puse el tocador, claro y al principio me cabía todo el maquillaje pero después el gusanillo este me picaba más y más entonces claro, me dejó de llegar porque un solo cajón, como comprenderéis, es poco así que fui poniendo pues muebles en otros rincones de la habitación que me ayudasen a almacenar más maquillaje tengo mucho, no hace falta que en los comentarios lo digáis lo sé y por eso es que últimamente aunque vea cosas que me gustan o me apetecerían, me corto un poco pero aún así a veces la tentación está y una es de cuerpo débil entonces cae y también tengo la suerte de que muchas otras cosas me las mandan y yo a los regalos no puedo decir que no hay menos y son de maquillaje así que hoy os voy a enseñar eso lo que es la segunda parte de mi colección de maquillaje y con eso ya quedaría concluido todo el room tour y la colección de maquillaje al completo también os aviso de que bueno consta de dos muebles, vale uno de cajones que en verdad es un mueble de baño me lo habían enviado hace un par de años o algo así y me gusta un montón porque tiene una capacidad súper buena para botes altos y ya veréis lo que tengo almacenado ahí y después la otra parte es una estantería de Ikea vale, que es el modelo Billy pero en su formato más pequeñito que es mitad de alto de la estantería normal que todos conocemos y mitad de ancho entonces bueno, cabía muy bien el rinconcito ese y la verdad es que me almacena bastante bien ahora los veréis todos que os voy a enseñar y os voy a dar todo el parte no creo que os vaya a introducir nada más porque mucho mejor con apoyo visual así que la otra nota antes de ver el vídeo que os puedo decir es que está así va a estar desordenado quizás para muchos no mucho para mí está muy desordenado así que voy a aprovechar ya y lo ordeno en lugar de hacer al revés ordenarlo y después grabar pues así veis más cosas y entonces voy a ordenar mientras hay cambios con respecto a la organización de la última vez que visteis en este mueble porque cambié el sistema ya os enseñaré lo que utilizo ahora para almacenar el maquillaje que me parece mucho más cómodo y que da mucha más capacidad y yo creo que con esto ya podemos pasar al vídeo muy bien pues estamos aquí al lado de la mesa que posiblemente no os la enseñe mucho porque bueno es jueves ya y la semana se acumula y en papel es para organizar así que mejor que no la veáis y estos son los dos muebles de los que os hablaba el de la izquierda es el de cajones el que se supone que en sí es un mueble de baño tiene cuatro cajones y la verdad es que aprovecha súper bien el espacio y los botes porque tiene alto de bote de baño para que nos vamos a engañar y por ahí en la decimera ya veis que también os enseñaré que hay más cositas de maquillaje aparte de flores cortesía de Colby que la verdad es que me encanta lo de las flores frescas siempre me ha gustado y poder tenerlas aunque es cierto que es un ramo un poco grande para estar ahí pero es donde más las aprovecho porque donde más tiempo paso es ahí al lado que está la mesa y el otro mueble que os decía vale el que queda a la derecha es el Billy es una estantería del Ikea que bueno eso no os lo dije pero bueno le puse la puerta porque si no lo de maquillaje se mancha muchísimo y además no luce y nada puerta totalmente opaca y es mitad de alto y mitad de ancho y encima lo que tengo es la colección de perfumes ahí tengo bueno no todos porque hay más lo que pasa es que bueno esos son los que tengo ahora mismo en uso y que ya os he hablado de ellos creo que este año hice una colección de perfumes aunque bueno hay alguna cosita nueva que ya os enseñaré así que bueno vamos ya a ver todo lo que hay dentro bueno pues empezamos por este mueble porque la verdad es el que tiene como más chicha y más cosas entonces pues prefiero empezar por aquí me da un poco más de alegría y porque es donde reside la mayor parte yo creo que el 60% de mi colección de maquillaje está aquí a no hacer nada como veis yo os dije no está del todo ordenada porque está de usar toda la semana esto pues normalmente cuando veo que se desmadra mucho le toca pues pasar una limpiecilla y colocar las cosas en su sitio y buscarle sitio a las cosas nuevas también entonces bueno tengo más o menos colocado por categorías vale son mis bastantes por ejemplo aquí están labios labios después sigue con rostro y después ya la última parte que os enseñaré después está ya todo lo que es ojos que como veis abulta desde aquí para abajo o sea es casi la mitad si no la mitad completa así que es bastante bueno y si habéis visto los vídeos anteriores de mi colección de maquillaje la verdad es que habréis visto que he cambiado el sistema de almacenaje tenía poco sitio así que desde el año pasado así decidí hacerlo en estas cajitas que son de la suscripción de Look Fantastic de Beauty Box la verdad es que tenía un montón y me gusta un montón este tipo porque tiene cajitas que son así más altitas pero después había cajas que también tenían las bases como más bajitas entonces da un montón de juego a la hora de colocar los productos entonces por ejemplo aunque ahora os lo enseñe en detalle pues tenemos aquí que tengo menos y abultan casi muy poquito pues los glosses aquí que ya abultan más pues barras de labios después en la de al lado por ejemplo que ya es más alta tenemos las barras fijas y me parece que ordenan súper bien así que bueno vamos a ir sacando por estantes todo lo que hay y os voy enseñando así a poquitos para que veáis un poquito pues detalles y os hablaré así de algún producto un poquito más en concreto que me parezca más interesante o así bueno pues como yo os enseñaba en el primer cajón teníamos especial labios y aquí veis como tres secciones vale voy a empezar por esta aquí tengo todos los labiales fijos que como veis son unos cuantos tuvieron su momento y la verdad es que lo están volviendo a tener porque yo ahora mismo es lo único que pongo porque bueno es lo único que aguanta con la mascarilla así que todos estos labiales fijos como veis tengo aquí un par encima que tiene en la caja este yo hice que lo tengo repe y después también a este que me lo habían mandado a hacer a un tiempo de Banser bueno y después el resto de los labiales los tengo colocados con el culo para arriba con la parte de abajo o si no la parte que enseña el color porque antes los tenía todos tumbados y eso es horrible para ver qué color quieres así que tengo todos de mis favoritos los de Débora estos labiales de Débora fijos líquidos es que me encanta a mí no me secan nada el labio me aguanta muchísimo tenéis un vídeo especial en el canal que subí hace mucho y sigo pensando lo mismo de ellos que más tenemos los de Pixi que también me gustan un montón ya veis que están aquí en primera línea por ser más bajitos en low cost me gustan mucho los de Astra que tienen ahora una línea de naturales que la verdad que son súper bonitos y después así un poquito variado vale ya no tengo como tantos de Sephora tenemos aquí mirad este que ha venido también una Look Fantastic Beauty Box L'Oreal que tenía aquí sacado el naranjita que me lo puse el otro día porque esto es muy color de verano me da una pena no poder lucirlo yo que lo estaba reservando y bueno poco más os puedo enseñar tengo también muchos de O2O y aquí en verdad no están todos porque hay unos labiales líquidos que también me gustan mucho pero que eran muy altos y no me daban de alto con lo que es el cajón además tenemos aquí los de Juiz y del año pasado vale que ya veis que están así delante vos para tenerlos más a mano y así esta sección se acabaría un poquito en el otro lado justo en el otro lado tenemos glosses que como glosses la verdad es que tengo bastantes menos aunque veis que está bastante llenito es una bandeja mucho más chiquitina y bueno tengo menos porque es algo que utilizo menos aunque aquí tengo algunos que me gustan mucho es cierto que hay menos pero es cierto que en glosses cuando compro o los que me quedo son de verdad que me gustan los últimos que os enseñé de Givenchy que me encantan o sea me parecen preciosos y es un gloss que me gusta mucho ahora no lo estoy sacando mucho uso por lo mismo por la mascarilla pero bueno en casa sí que me los pongo después tengo aquí este de Kiko que también os había enseñado hace tiempo yo creo de brillitos que es que es precioso este me lo compré justo antes del confinamiento poco lo usé también el Dior Lip Maestro también es de los que me gustan y después estos de aquí de Pixi de brillitos me parecen preciosos y son unos glosses que es que no pegajosean pero nada y después nada algunos así más tipo bálsamo más cubrientes como los de Débora este de NYX bueno la verdad es que es un poco viejete igual había que jubilarlo y también los de Juicy que cubren un montón dan muchísimo color y lo estáis viendo porque no estaba bien enfocado estos son los de Juicy ¿vale? y justo encima de esta porque eso es lo bueno que tienen estas cajas que quedan pues una encima de la otra tenemos aquí esta sección que bueno si os fijáis un poco tiene un tema y son labiales de marca en verdad aquí puse como los labiales como de más marca vamos ya los que son gama alta y los que más me gustan porque bueno después aunque sean de mucha marca así en el fondo no los pongo tampoco me interesa tenerlos aquí ¿vale? y bueno tengo de Givenchy tengo de Juicy más de Givenchy que estos son la versión barra del gloss que os enseñé antes me encantan a mí han salido antes tenemos Dior tenemos un perfilador de labios de Louboutin que no tengo donde meter porque es que este packaging hombre es muy monis pero no cabe en cualquier sitio labial de Louboutin que también está aquí y lo que os decía labiales líquidos que no caben en la otra parte porque no dan de alto así que están aquí detrás los de Débora estos dobles y los de Kat Von Dic que es que no caben y bueno aquí un poquito así es lo que os puedo enseñar tengo más cositas pero bueno esto ya sería para meterse en plan a fondo en colección de labios y que os enseñe todo muy bien en el siguiente estante hacia abajo evidentemente porque hacia arriba no había pues seguimos con el tema labios esta cajita redonda bueno este ya es de un estuche de colonia que era así redondo y la verdad es que es otra forma muy buena de poner las barritas de labios porque quedan súper bonitas muy a mano muy disponibles y después aquí en este chiquitín que es de los de Metacrelato que tenía de siempre tengo ya labiales que son así formato tipo lápiz tengo los de Débora que me gustan un montón por eso están arriba vale aquí tengo algún gloss así más chiquitín uno de estos de Lancome que yo no sé si estará ya muy bien los glosses me fastidia que la verdad es que se estropean bastante rápido algunos minis de Clarins Pixi y después esta barra que veis aquí esto es mi tal cantidad de maquillaje que yo compré esta barra en las rebajas de Sephora porque estas barras de Lipstick Queen me encantaban y yo compré este tono pensando y mirando la que ya tenía diciendo ah no ese tono no lo tengo bueno pues igualito así que me lo quedé de repuesto menos mal que por lo menos fue baratita y bueno después aquí un aceite de NYX eso es lo que os decía un Chubi Stick de los de Clinique que tuvieron su buen momento y eso sobre todo arriba los de Débora porque el lápiz lápiz es los que más me gustan eso habían salido el año pasado y la verdad es que me encantan y después aquí tengo ya las barras de labios pero las que ya son pues de marcas más locos y más normalitas pues Débora Bourjois tenemos que más hay tengo un montón de las de Astra Kiko de aquí os puedo enseñar así en plan guay estas de MUA que me encanta yo creo que aquí también las hay yo me la había traído de Londres pero esta marca yo creo que aquí en Primorium Arenal y eso la sabía y después estas de de Revolution también están súper bien este es el tono Cake y a mí esta colaboración en colores de labiales es que me encantaba ya veis que aquí ya hay Popurri y las tengo también intentando que lo que se vea por arriba es el color o el número de la barra porque si no es imposible o sea me fastidia muchas estas que vienen así en biselado por ejemplo de Rimmel London porque es que no se ven es que no se ven así no hay quien encuentre nada y de la otra forma estas de Pixi también están muy bien porque ponen el color por arriba las marcas de maquillaje también tienen que hacer pequeños que sean un poco útiles y tema labios ya lo dejamos aquí vamos a pasar a la siguiente categoría que es rostro y en rostro también tenemos dos estantes y medio entonces tenemos aquí estas otras dos cajitas ya volvemos al sistema de almacenaje con las Beauty Box de Look Fantastic y bueno esto más bien está un poco organizado según tamaño de producto no tanto tipo de producto porque podría ser todos los iluminadores juntos todos los coloretes juntos a mi me gustaría pero no da entonces por ejemplo aquí en esta sección tengo una paletita ¿os acordáis de esto? esto es muy vintage ya esta de Too Faced mira que me gustaba es que me gustaba todo esto fue de las primeras cositas de rostro sino el primer bronzer que tuve era de cuando las ediciones limitadas no se agotaban nada más salir vale y después tenemos por aquí iluminadores bastantes algún polvito de sol y aquí dos así como más grandecitos aquí lo cierto es que tengo los productos de rostro que utilizo un poquito menos esta pues por ser vintage y después otras cosas pues bueno porque tengo otras cosas que son bastante más parecidas o no es a lo que más recurro por ejemplo paletitas de rostro sí que es cierto que las voy quitando de vez en cuando pero no es lo que más utilizo tengo aquí la última que os enseñé de W7 después tengo las de Sleek vale estas de iluminadores que es esta más puesta vale tengo una de Makeup Revolution que también es muy bonita era así como de colección Peach y tiene el iluminador en varios tonos y el colorete también en varios tonos este tiene brillo es que no sabes si es iluminador o si es colorete los de Débora grandotes de verano más polvos de sol grandotes de Orlan de Kiko de una edición limitada de hace mil pero que me gusta mucho y no quiero acabarlo y después algunas paletitas más vale esta de Peach de Too Faced la joya de la corona esta sí la utilizo muy de vez en cuando de By Terry que también me gusta un montón aquí tengo así pues eso cosas que no utilizo tan a menudo vale cositas de Dior pues que a ver no me apetece ponerme un iluminador de Dior todos los días que prefiero reservarlo un poquito más para maquillajes un poco más especiales y después aquí sí que esto está un poco colocado por tamaño de producto tal cual tengo coloretes aquí hay bastante colorete en verdad un polvo de sol de Débora que también me gusta un montón entonces lo voy como medio reservando ediciones limitadas de Kiko también es que de esto hace muchísimo como veis de rostro iluminadores hay muchos y después por aquí perdidos están puestos estos polvos de Bobbi Brown que están un poco para acabarlos los estoy reservando un poquito para invierno porque la verdad es que no es que me maticen muchísimo entonces prefiero dejarlos para invierno bueno y este es el siguiente estante también temático de rostro y como veis está bastante lleno empezamos por la parte de atrás que lo que tengo guardado son los polvos sueltos para fijar el maquillaje porque la verdad es que esto es un producto que normalmente pues pruebo y si me gusta y me parece que van bien los guardo y después voy gastando de uno en uno tampoco me gusta tener muchos abiertos porque en verdad yo siempre lo que busco con estos polvos es básicamente lo mismo entonces tengo por aquí guardados por ejemplo de Hink que es de hace un montón estos de Lovely Makeup que me habían gustado mucho pero bueno ahora estoy utilizando otros entonces pues los dejo tenemos pues polvos ya compactos para gastar tengo alguno de Revolution de brillo después tengo estos de Physicians Formula que los compré porque eran bonitos pero es que tienen purpurina así que están un poco ahí tienen purpurina pero no llegan a ser un iluminador y bueno pues algunos más que están ahí para usar ver minerals un poquito variado y aquí sí que seguí con mi distribución normal en estas cajitas de metacrilato que eran las que tenía siempre porque me parece que los polvos estos así quedan mucho más ordenados y no se van un poco de madre y después aquí bueno ya veis que empieza a estar un poco revuelto aquí no he engañado vale en esta bandejita hay coloretes vale coloretes pues van ordenados por tamaño tenemos un poco de todo tengo de coloretes de MAC que los tengo aquí porque la verdad es que yo lo he intentado los he intentado amar pero a mí esta línea de coloretes es que creo que no me acaba de convencer no me llama hasta más locos como este de W7 que la verdad es que por el precio que tiene pinta genial alguna joyita que no me quiero deshacer aunque ya no la use como esta de Fisicinas Fórmula que tiene corazoncitos vale algún coloretito en crema esto sí que ya los utilizo un poquito más este de Lovely Makeup o de Pixi ya son más de mi estilo después por aquí tenemos más factor creo sí de los cocidos que hacían bueno creo que los siguen haciendo por lo menos yo los tengo de hace mil de cuando habían salido y los de NYX que también es algo que ahora no miro mucho pero esos coloretes de NYX me gustaban mucho tuvieron su momento y encima tengo porque no me cabía en otro sitio la última paleta de Focalur que os enseñé en el haul de maquillaje y después aquí encima tengo colocaditos los dos polvitos de Givenchy porque estoy para gastar primero los que ya tengo empezados aunque creo que no aguantaré y estrenaré estos antes pero bueno yo quería ser de nada más coloretes en crema que no cabían en otro sitio y por aquí ya tenemos pues casi todo iluminadores la verdad tengo los sueltecitos de Lovely Makeup me gustan mucho el brillo que dan pero la verdad es que me cuesta un poquito tengo que tener el día para utilizarlos porque claro si voy medio dormida a las 7 de la mañana igual acabo como una bombilla estos también son sueltos la verdad es que veis que aquí los de Bugs Joas que también son de hace mil también son sueltos tengo este que había recomendado Ratulina de Primark que la verdad es que por el precio que tiene va genial tengo el NARS el Hot Sand creo que está aquí sí en versión polvo esto siempre andan que si los quitan que si no unos mini polvos de sol de Tarte y de Too Faced iluminador de color pop bueno ya veis que un poquito las cosas así un poco variado pero todo en rostro y después como me sobra sitio por el lateral del mueble pues tengo guardados un par de polvitos para la cara y esta paleta que había cogido de Too Faced que la verdad me había salido un poquito fail esta ya y ya hace un montón que no la utilizo así que bueno eran como filtros de Instagram para la cara pero se quedó un poco ahí creo que no tuvo mucho éxito no gustó bastante y bueno en el siguiente estante tenemos por este lado rostro que ya es un poco pues las cositas que de tamaño puede ser bien así un poco mejor aquí tenemos polvitos de sol más polvos de sol coloretes en crema de Ile Mascua que bueno los en crema no es algo que utilice muy a menudo tengo aquí un par también así más líquidos un iluminador de ferez farrulla que esta marca ya ni existe era muy bonita pero no cuajó y bueno más coloretes en crema como veis algún polvo de Make Up Revolution que no me cabía en el otro sitio coloretitos de Kiko que había comprado porque son muy monis evidentemente y bueno más paletitas más coloretes de Givenchy polvito de sol de Catrice que creo que tampoco hacen ya aunque la verdad es muy bonito yo no sé por qué tienen que cambiar tantas cosas ellos más coloretes en crema aquí sobre todo empecé por eso por poner cositas en crema porque sí que es cierto que es algo que pongo mucho menos y después ya en esta parte empezamos lo que es la categoría ojos de aquí para abajo ya todo lo que nos queda son ojos así que el tema de esta primera bandejita que es una tapa también de las cajitas esas de Look Fantastic eran sombras así con un aplicador de estos tipo gloss ¿sabéis? sombra líquida crema pero en ese formato las que más me gustan las de Kiko estas la verdad es que me encantan tienen una mate y otra brillo y cualquiera de las dos me gustan un montón estas de Astra también son preciosas pigmentan muchísimo y las de Pixi si queréis purpurina pero hay a montones son las vuestras a mí me encantan es como purpurina para torpes esta paleta también es muy purpurina para torpes de Pixi también y debajo tenemos las sombras ya en tarrito de tipo crema y esta paleta de Sleek que también tiene alguna en crema entonces bueno aquí ya hay pues las de Maybelline que también tienen años Kiko de las primeras que sacaron las de Mina Cosmetics esta esta es muy bonita hay un montón que no la pongo la 313 la he nombrado un montón de veces ya os la enseño por eso las de Wet n Wild que bueno a mí me salieron un poco ranas estas tres no sé cómo estarán pero otra se me secó completamente así que quedé un poco chop porque yo os los había recomendado y estas de W7 que son así tipo gelatina también tienen un montón de brillo y tenemos más cositas de ojos aquí están todos los lápices y delineadores que no tengo el neceser que tenía en el tocador que son un poco pues los que menos uso mucho delineador con purpurina lápices negros de repuesto que tampoco es que los utilice tanto entonces con tener uno o dos allá me llegan eyeliners de repuesto eyeliners para probar todavía creo alguno porque no me gusta estrenarlos todos este de tarrito de Maybelline que lo utilizo un poquito menos entonces va ahí y es un poquito así lo que tengo veis hasta una máscara de pestañas que esta tengo que guardarla con los repuestos de máscara de pestañas y bueno aquí la verdad es que no es que revuelva mucho revuelvo más en los otros porque ya son los que tengo de uso normal y continuado y aquí abajo tengo los sticks en sombra las sombras estas en stick pues lápiz estos de Astra que no hace falta filas así que me gustan por eso pero son muy cómodos después estos ya sí pues Kiko vale Catrice cositas así y Berrochet que este lo había recomendado Ana Albiol y fui corriendo a comprarlo alguno de Débora de Ibenci también tengo de una colección de Kiko hay hasta de Ardell que habían sacado una colección de maquillaje que yo creo que sigue y estos delineadores de Physicians Formula que son de Brilli Brilli pero yo creo que estaban un poco tiesos vienen con el cola juego y yo creo que igual había que hacerles una revisión no sé por qué me da no sé vosotros qué pensáis y después aquí en esta otra bandejita al lado de Metacrilato tengo este par de paletas así pequeñitas la de Emillo que la verdad es que me gustó mucho el color este azulito me encantó y después estas de Essence que te montas tú y después aquí tengo ya lo que son sombras casi todo individuales salvo estos cuartetos de Body Shop que tuvieron su momento al principio de Youtube y la verdad es que no las he puesto mucho pero bueno tienen colores bonitos no sé por qué no las pongo más son así como pigmento prensado casi y después bueno pues tengo mucha sombra individual y Lemascua tengo un montón de Kiko de Sephora también la verdad es que sombra individual es cierto que las olvido un poquito más estas de L'Oreal que también eran pigmento prensado que eran muy bonitas y las descatalogaron porque no sé estas de L'Oreal doradas esta línea también eran unas sombras que iban genial tengo esta de Clarins de Brilli Brilli que también me gusta un montón pero es cierto que aunque haya muchas que me gusten es algo a lo que tiendo a ir menos salvo que tenga así alguna con algún color súper especial que vaya yo aposta a buscarlo la verdad es que me cuesta más venir aquí a revolver y buscar sombra bueno y ya hemos llegado al penúltimo episodio de ojos y tenemos paletas muchas paletas muchas paletas a partir de ahora vais a ver casi todo paletas porque bueno ya sabéis que es mi tema es lo que más me gusta y sobre todo las de sombras de ojos entonces bueno estas también están un poco colocadas pues por tamaños a estas sí que recurro habitualmente no me importa venir aquí y revolver porque las tengo como bastante catalogadas y sé lo que busco entonces tenemos por aquí pues algunas de Urban Decay tenemos por aquí Zoeva Makeup Revolution Pixi esta que es para hacer ojos de atardecer esta de Marc Jacobs que la verdad es que la guardo como oro en paño con su fundita y todo y sorpresa aquí debajo lo que guardo son las sombras de color pop y los pigmentos un poco porque por tema me parecía que pegaba más es como pigmento prensado y bueno pues algunos pigmentitos así que es cierto que a los pigmentos casi no voy porque para diario llevan bastante tiempo y es algo que a las 7 de la mañana no me apetece andar usando en cuarentena los usé mucho porque claro en cuarentena tenía yo todo el tiempo del mundo para maquillarme y después por este lado tenemos pues un poquito igual esta de L'Oreal que también la tengo bastante a mano porque tiene colores que me gustan aunque es de edición limitada después tenemos por aquí muchas paletas de Slick porque tuvieron su momento paletas de Maybelline también cuando estuvieron de moda que más os puedo decir una de Becca que la verdad es que son así sombritas de estas con brillito muy bonitas esta que creo que Urban Decay ya no la hace y la verdad es que me parece una paleta preciosa es la Naked Ultimates y son todos sombras mate me parece un básico precioso y súper majo pero decidieron no seguir haciéndola las sombras mate no deben de tirar tanto y después esta de Morphe que tampoco es que la saque mucho pero como paleta me parece que está genial y la pigmentación es pero genial preciosa que me encanta y tenemos por aquí el último estante que ya son paletas también y un popurrí que os enseñaré ahora mismo como veis las paletas me gustan yo no mentía y aquí sí que es cierto que tengo un poco por orden pero son a las que suelo recurrir más últimamente tenemos Makeup Revolution estas van genial cuestan como 5 euritos o menos y la verdad es que tienen unos colores preciosos pigmentan muy bien y después tenemos las de Pixi que son otras que me encantan tenéis gamas con colores más fríos más cálidos esta fue la primera que me mandaron y la verdad es que me encanta es la que más he puesto yo creo tenemos así todo con sombras brillo no sé me parece preciosísima otra de las que también me gusta mucho es la Tarteis Pro miren un combinado de colores también os la he enseñado pero un montón de veces esta de Focalure es la Sunrise es parecida a la otra pero con otros colores y bueno esta también me gusta mucho porque son los colores que estoy poniendo ahora y la verdad es que tiene brilli brilli pero muchísimo mi única paleta grande de estas de Huda Beauty que es la New Nude que también me gusta mucho me la habían regalado y la verdad es que es una preciosidad de paleta sí que es cierto que la pongo un poquito menos pues por los colores y la ropa que tengo pero nada después tengo aquí como anécdota una de MAC ya veis que es con la paleta antigua y que quedó así no la he seguido llenando me gustaría pero bueno es cierto que no son las sombras que más uso así que pues es como que paso un poco de ella aunque no sea así y después tenemos aquí una de Nabla que esta sí que ya la utilizo un poquito más esta es de Stila que también ahora ya no las hacen y a mí me encantaba esta paleta veis si hasta le hice agujero aquí ten es una sombra preciosa para iluminar la de Juicy que tiene aquí un agujero pero increíble en una sombra porque esta sombra podían hacerme la suelta por favor esta sombra de aquí es de las que más me gusta de la historia del maquillaje y poquito más después os voy a contar mucho menos de esto de aquí porque hay bastante sombra suelta hay sombras que casi no utilizo entre ellas esta que es de la que más os voy a hablar es de la colección que habían hecho Modelco con Karl Lagerfeld menos más que la cogí de rebajas era una paleta pues que tenía buena pinta porque bueno es una paleta en tonos muy naturales y parecía bien pero la verdad es que una vez aplicada era una paleta que me dejó un poco ni tanto menos mal que me la cogí de rebajas porque a ver la paleta en sí es muy bonita es un poco coleccionable y después debajo de esa viven estas dos esta de Too Faced que había sido de unas navidades que también tiene así mucho color así variadito y después esta gigantona de Morphe que la mayor parte de las veces olvida que la tengo y la verdad es que es muy bonita y son los colores que más me gustan así que a ver si la tengo un poquito más en cuenta y bueno esto es todo lo que es este mueble es cierto que os iba a enseñar el otro pero creo que el vídeo ya se nos ha ido de las manos de largo así que vamos a dejarlo así y el otro el otro mueble pues ya os lo enseñaré un poquito más adelante porque bueno no quiero tampoco aquí ser súper pesada así que ya hoy hemos visto suficiente maquillaje muy bien pues hasta aquí mi colección de maquillaje como os decía ahora sí que sí ya se ha acabado ya no hay más hasta que cambio por alguna otra circunstancia se va a quedar así creo que ya no puedo actualizar más porque ya no me cabe más ahora sí que es cierto que ya tengo como problemillas de almacenaje una vez hecha esta reforma que conseguí con esas cajas que tenía ahí que nunca las tiré porque son cajas muy guays para cualquier cosa de almacenaje tengo un montón de cosas repartidas en esas cajas y a veces pienso que aunque solo sea por la caja debería de seguir suscrita porque os digo que me salvaron muchísimo por eso porque aprovechan mucho más y tengo muchísima más capacidad aunque parezca una tontería antes perdía pues dos dedos de los estantes y ahora para nada y las cosas de maquillaje la verdad es que caben muy bien y ya está como os decía room tour rematado no he hecho ningún cambio más desde el último vídeo así que de momento no va a haber más espero que os haya gustado que os dé alguna idea pues si estáis buscando para redecorar o estáis buscando cositas porque bueno sé que normalmente me lo decís la gente suele tenerlo en cajonera yo en verdad si pudiese y me cupiese prefería tenerlo en cajonera y lo cambiaría porque me parece mucho más cómodo así tienes que sacar las cajas pero bueno si tenéis menos sitio o tenéis menos que almacenar la verdad es que es un mueble que me parece que está muy bien y caben un montón de cosas y ya si le ponéis como hice yo con las baldas de cristal que es que no abultan nada mejor todavía y bueno que ya me enrollo y ya habéis visto mucho del vídeo ya este vídeo ha dado mucho de sí espero que os haya gustado la semana que viene pues aún no sé que toca así que será sorpresa debería de saberlo porque está ahí apuntada una lista pero de momento ahora mismo no me doy cuenta así que sorpresa no os voy a adelantar nada y nada lo dicho espero que el vídeo os haya gustado que os haya dado alguna idea y poco más me queda por deciros lo de siempre que recordáis que si no os habéis suscrito y os apetece estar al día con las novedades del canal pues que le deis al botoncito y que mientras esperéis por vídeo nuevo estoy en instagram es útil el vídeo de hoy por ejemplo lo dijeron en instagram porque yo pedí sugerencias y me dijeron luna es que aún no os debes la segunda parte de tu colección de maquillaje y yo cierto cierto las sabias hablaron y yo prometí que lo hacía si podía y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que tengáis un muy feliz día y nos vemos en el próximo vídeo chau